Esta es la palabra de Dios. Hoy invertiste tu tiempo para ser enseñado por Cristo, porque Dios quiere que vive una vida a la altura de lo que Él te llamó a vivir. Si Él te pide, es porque se puede. Y tenemos un gran desafío. Amén, dale un aplauso al Señor. Por lo menos es por Dios. No contrite el Espíritu Santo. El primer paso para no contrite el Espíritu Santo es buscar la paz. La Biblia dice, busca la santidad, la paz y la santidad y síguela. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero dice, busca la paz y la santidad. Así que la paz también la buscamos todos los días, así como la santidad. Si a vos alguien te dice, Dios nos guarde libre, tenés un cáncer. El médico te dice, es un cáncer. ¿Qué hago, doctor? Quimioterapia, radioterapia, a full. Ahora tenemos que atacar esta enfermedad. Uno va a decir, doctor, y no había posibilidad de arrancar en diciembre porque estoy con tanto trabajo ahora. ¿Quién va a decir eso? ¿Verdad que no? Se va a ir a su jefe, va a hablar, va a pedir permiso, se va a movilizar, todos le van a rodear. Bueno, si es necesario, anda a pedirle a tu jefe permiso tres, cuatro días, levantar tus vacaciones. Y si estás con amargura, anda y encerrarte en tu pieza tres días. Anda a resolver tu problema con Dios tres días. Aquí está tu corazón. Mejor perder un poco de tu sueldo y que puedas tener un corazón y un alma sana y no un cáncer que se esté formando dentro tuyo. Voy a ir a, pastor, ¿cómo en mi casa había sido eso? Pastor, mi casa es tan chiquita. Tengo tres hijos. Yo te decía quién fue Susana Wesley, la madre de John Wesley, el gran evangelista norteamericano. Ella tenía once hijos. Vivía en un monoambiente. El baño estaba afuera a 40 metros. No había escuela. Ella le enseñaba a leer y a escribir a su hijo. Acordate de la época de la pandemia por Zoom. Y dice que ella cuando se ponía en su silla de mesé, así, acá mamando uno, otro son sus regazos, atendiendo que el más chiquitito de Gattea no meta el dedo bajo su asiento, dice que ella decía, ahora tengo que buscar mi lugar de privacidad con Dios, mi lugar secreto, voy a orar un rato. Y se levantaba el delantal sobre su cara. Y ese era su lugar secreto. Así que si Susana Wesley con once hijos, sin un marido que le está apoyando porque tenía que trabajar, siendo también maestra su hijo, en un monoambiente, pudo encontrar su lugar secreto para hablar con Dios, vos y yo podemos, si queremos, para que vos realmente puedas vivir como un hijo de luz en este mundo. Amén, hermano querido. Amén. Gracias por ver el video